es el primer actor y productor Andrés García. Y una jovencita modelo revela toda la verdad sobre su muerte. Esta noticia ha dejado mucho que decir en las redes y los medios de comunicación, un escándalo total. Muere el actor Andrés García tras sufrir un paro cardíaco. La mañana de este día su corazón se detiene repentinamente a las 9.50 de la mañana. Su hija muestra un gran dolor en redes sociales al saber muerto a su padre. La modelo estadounidense Veronica Lange no deja perder ni un minuto, pues tras la muerte del actor no pierde oportunidad para ganar fama haciendo escándalos en redes sociales, divulgando su vida privada con el actor Andrés García. La modelo revela que estuvo saliendo en secreto con el actor Andrés García y pide su parte de la herencia. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil Española, que recibieron refugio como parte de una política de Rafael León y Dastrujillo de estimular la inmigración europea. Su padre fue un famoso aviador de combate republicano, llamado Andrés García Calle, aunque lo conocían por La Calle. Tras el descontento de la familia García con el régimen autoritario imperante en República Dominicana, volvieron a emigrar, pero esta vez a México, donde la familia obtuvo la nacionalidad mexicana y se asentaron en Acapulco, sitio donde Andrés comenzó a trabajar como lanchero a una temprana edad. Cuando era un veinteañero, fue descubierto por productores de cine mientras García trabajaba en su lancha. Posteriormente inició su carrera como actor. Es ingresado al Centro de Salud a cuidados intensivos por distintos malestares cardiovasculares. Fallece a sus ochenta años, tras sufrir un paro cardíaco. El actor fue ingresado con taquicardia y desniveles en su ritmo cardíaco. Sus familiares están consternados con esta lamentable noticia. Los médicos forense y autoridades pertinentes están en estos momentos en la valoración del caso y en las diligencias pertinentes. El cadáver será velado en su ciudad natal, ya que ésta fue su última voluntad. Los restos serán incinerados y enviados a la ciudad de Santo Domingo. Inició su carrera en el cine a los veinticinco años 존 por la cima. El diinterés la vivencia está qvt. Dejar con esta wagera en él a la experimentación llega a la misma edad del estado de internet, ya que somos arriesgadosos Gracias por ver el video.